Amigos 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 Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda, hambrienta por mí Ella hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante prohibida el placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos, que casualidad Amigos Amigos Yo Amigos 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 Que con mis buenos amigos ella me fuera a engañar Amigos Amigos Ella jura que nos quiere, mordí sus labios, acaricié su cuerpo moreno, y a mi pobre corazón, hembriado de su veneno. Ella jura que nos quiere, ella jura que nos quiere, que sin nuestro amor se muere. Ella jura que nos quiere, en tiempos de antaño fue mi gran querer, y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la quiero ver. Ella jura que nos quiere, y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la quiero ver.